Duelo a muerte por equipos ¿Qué te he dicho? Juntos, lo conseguiremos ¿Qué te he dicho? ¿No ves la pantalla? Ehhh... Ah, ostia Dejamos cortes Como para no verlo Si, no, está mirando el móvil Ah, muy bien ¿Viste? Las pistolas están super OP Y encima un campero ¡Muera, hijo de puta! ¡Muera, hijo de puta! ¡Muera, hijo de puta! Cuidado por detrás Por detrás hay un compañero ¡Ah! Ceo, mira al cielo Hay uno campeando arriba en el cielo Hay un... ¿Quién dónde? Hay un... ¿Quién dónde? Hay un tío mortal en el cielo ¡Oh, Dios mío! Dios, me están disparando... El cielo, Zeon Tira para atrás, vete a la partida, vete a la partida ¡Fuego enemigo! ¡En el cráter! ¿Tiro para atrás? Sí Un duelo de muerte por equipos ¿Qué cojones? El arma que... ¡Luchen como uno solo por el emperador! ¿Qué cojones les pasará? Hay que pagar los japoneses ¡Vamos! Vale, yo vivo con la escopeta ¡Esto es para en español! ¿Dónde hago el puerto franco? ¡Espala! ¡Inmortal amistado! Sí, inmortal Es que sólo me encuentro en el inmortal, tío Va a 10-0 Se creará Pro o algo así Se creará Pro o algo así Por cierto, no tenemos radar si te has dado cuenta Y me mata por la cara Y me mata por la cara ¡Me piro! ¡Eh! Estoy ya super hackeado ¿Qué cojones? ¡Oh! Me ha hackeado No, tío No ¿Por qué te hacen de la partida? ¿Soy nivel 1? ¿Qué te ha hackeado? Ya empezó ¡Espérate! Esperate, ¿sabes que me salen los FPS en la pantalla? ¿Y qué pasa? ¿Te has hackeado? Tengo que soy nivel 1 No, no No, no Era nivel 7 Venga, movable, tío es inmortal Han transmitido el virus de la portaleza infinita Busca partida Es que no puedo buscar nada También no puedo buscar partida ¡Que complicie! ¡lo social! ¡Es un meado, señor! ¡Es un meado 鄭 ver.. Gracias por ver el video